Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, envuelveme con tus besos, refugiame en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido, enseñame la salida, llévame siempre contigo No te queme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, dime si serás mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María, si serás mía Ave María, si serás mía Tú serás mía Viene en la memoria Viene en mi cisteria Viene en la memoria De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente a aquel tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti